Este 29 de noviembre se celebra el esperado Black Friday en todo el mundo, un día lleno de promociones que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Tiendas físicas y plataformas digitales en todo el país ofrecerán ofertas especiales en tecnología, moda, electrodomésticos, viajes y mucho más. En la capital del Cesar, centros comerciales ya han anunciado jornadas extendidas y descuentos de hasta el 70% en varias categorías. Por su parte, plataformas en línea también esperan una alta participación con promociones exclusivas y envíos gratuitos en ciertos productos. Este año, como en ediciones anteriores, espera que categorías como moda, tecnología, hogar y turismo lideren las ventas, siendo estas las más buscadas por los consumidores. Asimismo, se le aconseja a los compradores a ser más responsables con sus compras, planificar un presupuesto y evitar caer en estafas al realizar transacciones digitales.